El vicegobernador Hugo Pasalaucua presidió la entrega de subsidios a 47 emprendimientos que serán puestos en marcha por personas con discapacidades. Se trata del programa provincial Pro Inclusión que, desde el Ministerio de Trabajo y Empleo y con la colaboración de la vicegobernación, brinda asesoramiento a discapacitados que buscan generar su propio emprendimiento comercial, productivo o laboral. Soy de Garupá y me hizo un proyecto de picles, ricores y dulces y bueno, estoy agradecida a todos, quizás muy emocionada porque no esperamos esto, pero feliz. Y le agradezco de alma a nuestro vicegobernador que sigue así, cumpliendo toda su misión como ha prometido. Muchas veces la gente critica, se equivoca, pero es misión cumplida. Y en esto vengo a agradecer de corazón. De este modo, el Estado les provee información sobre la actividad económica a desarrollar según habilidades y posibilidades del emprendedor y la manera de encarar el proyecto para que sea finalmente sustentable para sí mismo y su familia. Para que la gente tenga su microemprendimiento, para poder darles empujoncito, para que ellos mismos puedan proveerse con su trabajo, con su microemprendimiento, de cumplir sus sueños, es lo más lindo para nosotros. Venimos todos los años aumentando un poquito, un poquito más el cupo, ¿no es cierto?, de ayuda. Lo más importante que le dejamos a los emprendedores no es la ayuda para su emprendimiento, sino es la capacitación. Eso no lo van a olvidar nunca, lo van a tener siempre. La otra característica del acto realizado en la Vía Cultural Costanera fue la entrega de elementos específicos a 15 municipios. Apóstoles Santa Ana, El Dorado, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Yrigoyen, El Soberbio, San Vicente, Puerto Iguazú, Leandro Enalén, Puerto Rico y San Pedro. Además, Cardín América, Garupá, Oberay, Posadas, recibieron sillas de ruedas, anfibia y de iniciación deportiva. Esta acción fue posible mediante la interacción y colaboración del Servicio Nacional de Rehabilitación, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que, a través de un convenio marco, suscripto con la vicegobernación, aporta recursos que son volcados a los municipios desde el Consejo Provincial de Discapacidad. Esto que estamos compartiendo es gracias a que la temática de discapacidad en nuestra provincia se encuentra como política de Estado dentro de la agenda día a día de trabajo de la vicegobernación. Del programa participan de modo directo los municipios que tienen un rol preponderante en la ejecución del plan. Este momento se lo siente y se lo incorpora a las personas de bien. Por eso quiero reconocer en todos ustedes, los intendentes, por sobre todas las cosas, que han trabajado en los consejos respectivos de sus municipios, dándole prioridad en una bajada de línea muy importante que se hizo durante estos últimos años en las políticas sociales de inclusión.